Música Sean bienvenidos al Chardon News, un segmento en el canal en donde semanalmente les traigo algunas de las noticias más interesantes en este fascinante mundo de la tecnología En esta ocasión les traigo 3 noticias muy interesantes, las cuales han dado mucho de que hablar durante el fin de semana y a principios de esta semana Así que vamos a comenzar Bueno gente, la primera noticia en esta ocasión tiene que ver con la compañía Sony y sus dispositivos móviles Y es que recientemente, como pudieron ver en el título y también en la miniatura de este video Ha salido una patente que muestra o que confirma también que la compañía está trabajando en un dispositivo con cámara pop-up Pero no es la cámara pop-up convencional que hemos visto hasta ahora Como pueden ver en esta imagen de la patente, tanto en la parte superior como inferior tendríamos como que un mecanismo que saldría cuando lo necesitemos En donde tenemos speakers y ya en conjunto con el speaker de la parte superior tendríamos la cámara frontal del teléfono Como ustedes saben, Sony es una compañía que se enfoca mucho en lo que es la multimedia En el ámbito de sus dispositivos móviles, ya que se enfoca mucho en traernos muy buenas cámaras También traernos muy buen sonido y en esta ocasión no sería la excepción Siéndoles sincero, realmente sí que está muy interesante este concepto Más que también vamos a tener la posibilidad, por lo que podemos ver en estas imágenes De que vamos a poder utilizar los dos speakers al mismo tiempo Y eso sí que está genial Como siempre me gustaría que ustedes comenten aquí debajo ¿Qué opinan de esta patente que acaba de registrar Sony? Bueno gente, la segunda noticia en esta ocasión sí que es muy positiva Y es que se ha confirmado que el IFA Berlin de este año se va a celebrar de manera presencial Pero va a tener muchas limitaciones La organización ha confirmado de que el evento se va a estar desarrollando del 3 al 5 del próximo mes de septiembre Pero va a tener la limitante de que solo van a poder recibir mil personas al día O sea que durante todo el evento, ya que son 3 días, se van a limitar a recibir solo 3 mil personas La noticia de todas maneras es muy positiva Ya que a pesar de que solo se va a poder asistir por invitación Aquí vemos que la industria tecnológica a nivel de estos eventos masivos Se va recuperando poco a poco Bueno gente, ya la última noticia que ha sido también la noticia del día Y es que tenemos informaciones sobre los Apple Glass Entonces hay gente que el día de hoy bien temprano El famoso leaker John Prosser Que ha aceptado muchísimas informaciones y filtraciones sobre Apple Ha dado a conocer el día de hoy varias características Sobre estas gafas de realidad aumentada Que va a lanzar la compañía Apple Este leaker también dio a conocer que el precio de estas gafas Estaría rondando los 499 dólares Y en cuanto a algunas características técnicas Que dio a conocer John Prosser sobre estas gafas Es que el procesamiento de las mismas Estaría centrado en el iPhone Ya que estas no van a contar con un chip Para poder procesar toda la información También estas van a contar en el lado derecho con un sensor LIDAR El cual es un sensor que mide las profundidades El cual vimos en el nuevo iPad Pro de este año O sea que con este sensor vamos a poder tener una mejor experiencia A la hora de visualizar cualquier objeto También el mismo dio a conocer que estas se van a poder cargar de manera inalámbrica Y ya en cuanto al lanzamiento Estas se podrían lanzar posiblemente a finales de este año Con el lanzamiento de los iPhone 12 Más o menos como en octubre o también en el mes de septiembre Pero también existe la posibilidad de que estas sean lanzadas ya en el 2021 Ya que por la situación que estamos pasando ahora mismo con la pandemia Las cosas se han complicado bastante Y bueno gente estas han sido las noticias del día de hoy Como siempre me gustaría leer sus opiniones aquí debajo en los comentarios Y no se olviden de dejar su like, compartir y suscribirse en este gran canal Ya que diariamente estamos compartiendo interesantes videos sobre tecnología Así que nos vemos en una próxima ¡Suscríbete al canal!